No se diferencian básicamente nada al gobierno que nos acaba de entrar, que nos entró con mentiras. No se diferencian absolutamente de nada. Ay, Vox y la financiación desde Irán. Bueno, la izquierda está de celebración y así es como se está construyendo y forjando una sociedad fuerte y un país sano y fructífero. Bueno, como hoy vamos a hablar de persas, voy a ponerme mi bata y así estreno también el nuevo trono para los vídeos. ¡Perfecto! Esta es una combinación de fake news y old news. Old news porque es una noticia vieja. Me toca un poco las narices que intenta ser prepotente, porque en este caso no puede. Para ser prepotente hay que poder, quiero decir, tienes que poder ejercer un poder sobre algo. De lo que está pecando realmente es de soberbia, es de querer y no poder. Acaba de llamar fake news a una noticia que es verdad. Otra cosa es que la noticia fuera de hace años. Pero no es mentira, no es fake. ¡No mientas! ¡No insultes a la gente que te votó! Nosotros hemos explicado muchísimas veces a esta sociedad y lo volvemos a hacer las veces que haga falta, que la campaña de las europeas de Vox en el año 2014 estuvo apoyada por gente de muy diverso ámbito. Hubo un 20% de la campaña que se financió a base de nuestros afiliados y pequeños donantes y hubo un 80% de la campaña que se financió a través de miembros del exilio persa, que de una manera absolutamente legal, conforme a la normativa, cumpliendo los plazos, cumpliendo las cantidades y de una manera muy transparente, porque en ningún caso son personas anónimas, sino personas perfectamente identificadas, típicamente profesionales liberales, abogados, médicos, consultores... Claro, porque lo importante es la profesión que tengan. Por ejemplo, si fueran panaderos, sería muy grave esa financiación. Y como es por lo legal, pues no hay ningún problema. Por eso mismo vosotros no os quejáis para nada de ninguno de los partidos que están metidos, ahora mismo, ahí en el Congreso, de manera legal. Por eso no os quejáis de ninguno. Por eso nunca se os llena la boca con la palabra terrorista o exterrorista, porque están ahí de forma legal, ¿no? Que viven en Occidente y que se oponen, como nos oponemos nosotros, al régimen totalitario terrorista de los ayatolás en Irán. Y que se opuso, además, a los ayatolás con atentados terroristas también. Nosotros tuvimos, como digo, una financiación que se componía en un 80% por esas personas perfectamente identificadas, perfectamente conocidas. Y además, de manera muy transparente, porque somos el único partido que audita sus cuentas y las presenta. Invito a todos los demás partidos, primero, a que entiendan lo que es una auditoría de cuentas y, segundo, lo hagan, con un auditorio extremadamente pendiente. Y bien hecho, por cierto. A ver si toman ejemplo el resto de los partidos políticos. Todo hay que decirlo. Y, por último, esa campaña, que duró más bien poco, fue breve. Breve, por desgracia, no tuvo mucho éxito, puesto que no llegamos a entrar en el Parlamento Europeo. Y en los cinco años siguientes, Vox se financió exclusivamente con las cuatro de sus afiliados. Y todos los que trabajamos ahí lo hicimos de manera voluntaria, con la excepción de un muy reducido número de personas que, afortunadamente, pudimos pagar un sueldo para que pudieran trabajar ahí de manera independiente y de manera constante. Entonces, cobró. Cobró la pasta del CNRI. ¿Sabéis lo que es el CNRI? Bueno, pues resulta que son esta gente de la que habla, ¿no? Que están en contra de los ayatolás, de los terroristas ayatolás, que efectivamente están catalogados por terroristas, por ejemplo, pues por los Estados Unidos. Y el CNRI, que está en contra de los ayatolás, resulta que también son terroristas. Catalogados también así por los Estados Unidos, por Australia, etc. Es el Consejo Nacional de Resistencia Iraní. El CNRI fue catalogado como grupo terrorista y, además, el CNRI es el brazo político, la parte política del grupo MEC, la organización herrillera terrorista que estaba en contra del gobierno en Irán. Atentaron, asesinaron, mataron. Y como muchas otras organizaciones terroristas, acaban formando grupos que caminan por la vía legal. No sé si os podrá sonar de algo que de esto mismo se hable de ciertos grupos aquí en nuestro país. En primer lugar, entenderé la decepción de todos y cada uno de los votantes de Vox, a no ser la gente a la que no le importe que se hayan financiado con dinero de un grupo que fue catalogado un grupo terrorista. Además de financiarse y levantar la campaña de promoción en el año 2014, con unos 800.000 euros que les puso el CNRI, vete tú a saber por qué y con qué intereses. A lo mejor los intereses son que al ser exiliados, abogados, altos cargos, médicos, gente pudiente, pues oye, a lo mejor les interesaba coger el dinerito y traer a esa gente para aquí. Porque con esos no tienen ningún problema. Quiero decir, con esos extranjeros Vox se ve que no tiene ningún problema. Con esos terroristas se ve que no tienen ningún tipo de problema, tampoco. Lo que pasa es que no nos confirma si cobró o no el salario, señor Espinosa. ¿No cobró el salario? No cobré el salario durante ocho meses, pero eso son cosas que no tienen ningún interés. ¿Pero crees que no tienes ningún interés y punto? Porque lo digo yo. No tienes ningún interés. ¡Claro que tiene interés! Sí tiene interés. Claro que tiene interés. Igual que tiene interés que el ministrito se haya reunido ahora con no sé quién de Venezuela y resulta que cuando los periodistas le piden explicaciones al del PSOE, al progresista, el tío no sabe ni decir la verdad. Porque será que también pensaba que no es de nuestro interés. Por eso va un periodista a preguntar. Porque será de interés de todos. Lo primero del periodista, que paso está. Y lo segundo porque entenderás, a no ser que te falle algo aquí, algún botón que te quede para adentro y te falte media patata, a lo mejor tú entiendes que no es de interés para el pueblo que puedas saber cobrar un salario de exterroristas o que puedas estar reuniéndote con una persona que tiene la entrada prohibida a tu país. No es de interés, no. Vaya calidad tenemos. Vaya nivel que estamos alcanzando. Yo cobré por trabajar durante la campaña muy brevemente. Y luego estuve dos años sin cobrar. No, yo no cobré salario. Yo cobré durante la campaña. ¿En qué idioma hace falta que se ría de vosotros? Digo de vosotros, de los que simpatizáis con el señor este. ¿De qué forma hace...? No sé. Ahora estaría bien que de todo esto, en vez de una simple crítica, se pudiera construir algo. Resulta que seas de derecha o izquierda cuando te quieres meter con un partido político, cuando quieres criticar a algo, cuando quieres tal. Bueno, pues enseguida buscas excusas, buscas cosas que se hablen. Fake news de verdad y no esto, porque esto es verdad. Y al final acabas quedando un poco de tonto, te comes el 99% de mentiras. No eres objetivo y no eres constructivo, porque realmente tu finalidad solo es meterte con el de enfrente y como posicionarte más firmemente en lo tuyo, sin ponerlo en duda y ya está, ¿no? Que es lo que siempre digo del fanatismo. Idiotez y fanatismo. Y resulta que cuando te enteras de algo que es verdad, de tu partido al que tú votas o con el que tú simpatizas, como por ejemplo le puedes decir a uno de la izquierda, oye, mira, es que tu partido está haciendo esto con la legalidad y esto atenta contra la libertad de ciertas personas, por ejemplo, ¿no? Como pienso yo. Y dicen, bueno, pero es que habrá que, no sé, te saltan con cosas como habrá que votar a lo menos malo. En vez de construirse, no por dentro a uno mismo, en vez de debatir, en vez de pensar, desarrollar un poco y poner en duda quizás lo que estás haciendo con tu libertad y con tu voto, y a quién se lo estás dando, pues simplemente te intentas autoconvencer y además ganar un debate que probablemente tengas perdido defendiendo lo indefendible, convirtiéndote en un idiota. Hace poco comenté en un vídeo el tema de Vox y el meter para sacar las subvenciones, el hecho de que Vox decía, siempre predicaba, ¿no?, con que los partidos no pueden usar subvenciones, estaba en su programa el quitar que los partidos utilizaron subvenciones públicas y tal, y resulta que después va Vox y coge unas cuantas. Y cuando las coge, dice públicamente, que, hombre, que está en su programa, pero que, claro, que mientras el resto de partidos utilice subvenciones, ellos también las van a coger para estar en igualdad de condiciones. Eso. ¿Para qué vamos a predicar con el ejemplo? ¿Para qué vamos a ser auténticos con nuestro discurso y no mentir a la gente? Eso es engañar. Si yo doy un discurso diciendo que deberíamos de hacer esto, y después hago lo contrario, pero digo que como el resto lo hace, que estoy así, pues, justificado, para estar en igualdad de condiciones, te conviertes en un mentiroso, en un mentiroso y en un manipulador. Manipulas a la gente para ganar votos y después no eres auténtico con tus actos. No respetas a la gente, no respetas absolutamente nada. No se diferencian básicamente en nada al gobierno que nos acaba de entrar, que nos entró con mentiras. No se diferencian absolutamente de nada. Y por si os preocupa mucho este tema de las financiaciones de Irán y tal, a mí me preocuparía más el tema del propio gobierno que está dentro, ese gobierno progresista que está dentro, con discursos de odio como este. Pero para mí la primera ley que tenemos que impulsar, ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos, pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo si es sí, la ley de garantía de las libertades sexuales. Eso para mí es una absoluta prioridad. Es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española, es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista, y creo que eso lo tenemos que hacer, vamos, pues para allá. Personalmente respeto mucho la libertad de expresión y la apoyo, ¿no? Y considero que la libertad de expresión en una sociedad avanzada debe tener ciertos límites establecidos en cuanto al odio, es decir, libertad de expresión sí, y establecer ciertas normas anti-odio, digamos. Es como si sale un político a decir que cierta etnia o raza o tipo de personas pues son peores que otras, ¿no? Pues esa libertad de expresión debería estar, no sé si castigada o al menos prohibida, ¿no? Pero por lo menos eso, controlada. Me parece que un discurso político que esté atentando absolutamente contra la mitad del país, es decir, contra los hombres, porque está atentando contra la libertad de los hombres y está ensalzando la desigualdad y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, debería estar absolutamente controlado. Y lo estamos dejando fluir y lo estamos dejando crecer. Y no deberíamos de dejar crecer absolutamente nada. Ni deberíamos dejar crecer un gobierno que entre mintiendo, ni un gobierno que permita estos mensajes, ni a oposiciones corruptas, ni a oposiciones que tachen a otros de cobrar de ciertos países, que no se demuestre y que después sean ellos los que están cobrando de esos países. Entonces, debería darnos vergüenza lo que estamos permitiendo en este país. Y lo más importante es que espero que no caigáis en la idiotez de defender lo indefendible. Si simpatizáis o votáis a un partido y comete un error, no lo defendáis con otras cosas. No lo tapéis con cosas absurdas. Reconoced el error, haced introspección y valorad lo que estáis haciendo con vuestra elección o lo que está haciendo el grupo con el que vosotros simpaticéis. Porque había corderillos que todavía disculpaban a Vox diciendo, bueno, es que claro, ellos no, dijeron, no mintieron a nadie, dijeron que, como otros partidos políticos, hacían lo mismo, pues que ellos lo tenían que hacer para estar en igualdad de condiciones. Claro, bueno, pues no sé, si entran al gobierno y roban, como el resto robaron, era para estar en igualdad de condiciones. ¿Eh? Estáis defendiendo a gente que cobró pasta de chiringuitos, estáis defendiendo a gente que cobró dinero de quien lo cobró. Ahora ya lo sabéis. A ver qué hacéis con esa información. Yo no simpatizo con nadie, yo no voto a nadie, no estoy de acuerdo con ninguno de los partidos que hay ahí, unos por uno y otros por otro. Pero tengo muy claro que si simpatizara con alguien y comete un error, lo pondría ahí arriba y lo valoraría 150 veces. Eso es lo que diferencia a alguien pensante de un zapato. Y ahora venga, es cuando os toca llamarme, no sé, progre, y a otros por criticar los progres, pues me llamáis facha, o me llamáis cuñado, o lo que sea, porque sois así de desarrollados, ese es el nivel que tenemos aquí. Y a todos esos ofendiditos que no hacen el ejercicio de pensar en lo suyo antes de hablar, ¿sabéis lo que os digo? Que me pongáis un ojo en cada nalga y la nariz donde coincida. Esta frase es del sabio señor mundo. Un beso desde aquí. Este primer cruce en este asiento nuevo te lo dedico a ti. Hasta luego. Y por cierto, antes de acabar, si la semana que viene queréis, en vez de política, pues un vídeo más de comedia, estilo al de First Dates o algo de eso, me lo comentáis por aquí abajo. Es que ya de política hasta hay un poco ya hasta... hasta estos dos enormes y brillantes y hermosos co... Y las preguntas las hago yo. ¡Suscríbete al canal!